Argentina ganó la última Copa del Mundo. Gracias al gran trabajo en equipo y el gran desempeño que Lionel Messi tuvo en ese campeonato. Y basado en cómo ha estado jugando Argentina recientemente. Van a ser difíciles de vencer. Pero también está el problema con la lesión de Lionel Messi. Mi pregunta para ustedes es. ¿Creen que Argentina va a ser capaz de ganar la Copa del Mundo nuevamente? Por favor deje sus comentarios.